Me llamo Javier Mora, soy técnico superior en realización, he trabajado 7 años en Televisión Española como montador de vídeo y ayudante de realización y actualmente trabajo en el departamento de realización de las estanticias. Yo empecé como operador de cámara en una productora pequeña y de ahí pasé a trabajar en Televisión Española como montador de vídeo, estuve trabajando para los programas de informe semanal, en portada, las dos noticias o Zoom Tendencias. Luego el siguiente paso al estar allí pues tuve suerte de coincidir con gente que me enseñó muchísimo y pude participar en eventos especiales como la visita del Papa como ayudante de realización o participar en los 50 años de Televisión Española montando el reportaje que conmemoraba los 50 años de la casa. Actualmente trabajo en el departamento de realización de las sextas noticias haciendo el informativo y los programas informativos como más vale tarde o la sexta noche. Yo como profesional necesito un equipo que sea ágil, que sea potente, que responda a la rapidez de una emisión en directo o en el caso de hacer una postproducción de ir cargándolo con capas, efectos y transiciones. Todas las pruebas que hemos hecho han respondido bien, es decir, no se ha colgado en ningún momento, dado un play fluido, hemos podido poner varias capas superpuestas sin necesidad de renderizar y cuando el equipo nos ha pedido renderizar ha renderizado rápido y hemos podido ver sin perder mucho tiempo enseguida que estábamos trabajando. Para mí las diferencias han sido muy evidentes. La primera, la calidad, es decir, no es lo mismo trabajar en 4K, en nativo, con ese tamaño de la imagen que yo luego la puedo reescalar sin tener pérdida o incluso la puedo reposicionar sin tener pérdida de calidad, puede trabajar con RAW y tener todos los parámetros de la señal de color por separado, es decir, yo puedo tocar la luminancia y la crominancia sin perder la saturación o al revés, puedo saturar y subir la luminancia y tener el nivel de negros por separado para luego volver a ajustarlo. Inminente, esto va a ser ya, es decir, las grandes empresas están apostando por la producción en 4K por la calidad que supone trabajar en ella y la versatilidad a la hora de ir a postproducción. Hay una televisión en Japón que emite en 4K y la intención es que el año que viene emitir en 8K, porque son los japoneses, son así, siempre van 5 o 6 pasos por delante de nosotros. A nivel europeo, pues a nivel, sé que se están haciendo pruebas en Suiza y Noruega, en 4K y en Estados Unidos la producción de 4K también está subiendo ahora. Yo creo que el 4K ahora mismo es el gran desconocido, es decir, todo el mundo sabe que el 4K es mayor calidad, que se puede hacer muchas cosas con él, pero no saben qué hacer con esa cantidad de información. Cuando se asimile y se vea realmente cuáles son sus posibilidades, que son muchísimas, la maquinaria se pondrá en marcha. El problema que existe actual con el 4K es que todavía no hay monitores, en casa no hay televisiones 4K, por lo cual la producción en 4K es como un cuentagotas. Se va a imponer el 4K, igual que se ha impuesto el HD, exactamente igual. Actualmente hay de todo, dependiendo de la empresa o de la productora con la que estés trabajando, los medios técnicos son mejores o son peores, pero lo deseable es que vaya a más. Es decir, se necesitan equipos más potentes para poder mover el 4K de una forma fluida y fiable, que al final de cuentas es lo que nos interesa.